Rayados, ¿cómo están? Bienvenidos a otro 90 Seconds Challenge, el reto de los 90 segundos, pero esta es una edición muy especial porque iniciamos con la edición Rayadas. Y qué mejor que nuestra madrina en este primer 90 Seconds, Cristina Burkenrod, que no se cansa de meter goles. ¿Cómo estás, Burki? Muy bien, gracias. Hola a todos. Oye, pues quiero hacer una pequeña introducción, platicar un poquito para que te vaya relajando para este reto. Sabemos, muchos sabemos, que te gusta mucho coleccionar camisetas, algo que bueno, a mí también, eso coincidimos. ¿Y desde qué año, cuántos años tenías cuando, digo, aparte por jugar y todo esto, pero qué te llevó a decir, voy a conseguir más camisetas y guardarlas y todo esto? Sí, pues, actualmente mi colección empecé como hace, no sé, como tres meses. Muy, muy, muy reciente. Pero pensé en la idea cuando jugué en Praga. Estaba pensando como, this is super cool. Como quiero, y me gustó mi playera del equipo en el momento. Y yo estaba como, yo quiero de todo el equipo, ¿sabes? Y yo quiero más, y yo quiero como apoyar mis amigas en diferentes equipos en Europa y todo, porque mi mejor amiga se fue a jugar a Atlético de Madrid. Y eso, y yo estaba como, wow, como eso es un sueño, ¿sabes? Y, pues, quería su playera, y estaba pensando como, quiero más, y quiero más, y quiero más. Entonces, sí, entiendo esa sensación de no poder... Y ahorita es como una adicción. Exacto, se vuelve una adicción. ¿Hay alguna en especial que te guste mucho? Me gustan todos los de Brasil. Ah, no hay que decir. Es mi país. Sí, muy, muy bien. Cristina, pues, ahora sí, vamos a empezar. Y, bueno, son la mayor cantidad de preguntas que puedas contestar, lo más rápido, pero que sean verdad. Entonces, vamos a poner 90 segundos en el reloj, y dice, ¿Qué desayunaste hoy? Ah, un licuado y un plátano. Rayada más fashion. Ay, Nicki, tal vez. ¿Coleccionas algo? Playeras. ¿Te distrae el oro? Sí, lo hice. Me encanta esto. Rayada más ruidosa en vestidores. Silvana. ¿Película favorita? Pirates of the Caribbean. May heart is your own. ¿Comprar en tiendas o comprar en internet? Ah, tiendas, 100%. ¿App que usas más en tu celular? Instagram. ¿Jugadora favorita de la historia? Ah, Tobin Heath. ¿Año en que llegaste a Monterrey? No sé, 21, tal vez. Tres años. ¿Si tu vida fuera una película, qué género sería? Ay, no sé, tal vez rom-com, comedy, tal vez. ¿Cuándo eras? Dead, Chris Evans, Anna Kendrick. Ah, chica, ¿qué querías ser de grande? Futbolista. ¿Jugadora favorita actual? Ah, Alex Morgan. Tal vez. ¿Crees en los fantasmas? Eh, sí. ¿Tienes alguna cábala? ¿Qué es cábala? Lucky something. Ah, la verdad no. ¿Rayada que baila mejor? Mmm, Puma, China. ¿Libro favorito? Ay, tengo muchos, no sé. Ay, no sé, la verdad no sé. ¿Les tienes miedo a las alturas? Ah, sí, poquito. Eva Espejo en una palabra. Intensa. Tercer zona y por ende la tercera portería. 20 segundos. ¿Comida mexicana favorita? Pozole. ¿Te consideras buena fotógrafa? Sí. ¿Cómo se llaman tus mascotas? Pepino y mamba. ¿Y el sí favorito de rayadas, local, visita o tercero? Eh, visita. ¿Un apodo que tengas? ¿Qué? Apodo, nickname. Ah, Berkey. ¿Tu serie favorita? Mmm, no sé, no sé, Outer Banks. ¿Te pintarías el pelo de rosa? ¡Finish! Se acabó el tiempo. Ya están. 90 segundos. Contestaste muy bien. Muchas. ¿Cuántas te imaginas que contestaste? ¿Qué número de preguntas? Yo creo que 23. Más o menos, más o menos por ahí. ¿25? ¿25? ¿Estuvo muy bien? Tienes que decir 26. ¡Bien! Estuve muy bien, estuve muy bien. Estuvo bien, estuvo bien. Vamos a hacer una pregunta bonus y esta es de la regalamos. para que sean las 26 preguntas. Y ahora nos tienes que decir, ya hablamos un poquito de las camisetas, pero un jersey favorito de tu colección. De mi colección. Puede ser tuyo, de la amiga. Que te lo hayan regalado. Actually, ayer alguien me regaló una playera de Liverpool, pero la collaboration de LeBron James. Oh, wow. Y eso para mí fue súper único. Wow. O única. Están muy bonitas. Así que creo que esa es mi favorita ahorita. Entonces, ya. 26 preguntas contestadas por Cristina Burkenrod. Ahora, ¿te gustaría nominar a alguien otra rayada que venga y que digas, ella no me va a superar? Entonces, que la invitemos para que conteste también en 90 Seconds. ¿Quién te gustaría? Creo que Silvana. Creo que debe ser divertido. Silvana. Bueno, pues vamos a invitar a Silvana para que venga también y haga este reto. Burki, muchísimas gracias. La verdad es que estamos muy agradecidos porque estés aquí con nosotros. En lo personal te admiro muchísimo. Y bueno, la afición, que podemos decir, también estás en sus corazones desde hace mucho tiempo. Así que sigue dando lo mejor de ti y muchas gracias. Gracias. Ok. Bye. 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 Bye.